Vale, 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 vale. Vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Esta es la tercera, si no he calculado mal. Y vamos a la tercera de cuatro. ¿Cómo estáis todos? ¿Podéis seguir o queréis descansar después de tanto andar y combatir? ¿Encuentras mal, Noah? No, no es eso. No paro de darle vueltas a lo de la máquina del tiempo. Los Pokémon que hay en el área cero vienen del futuro. ¿Creéis que Miraydon pueda ser tal vez uno de ellos? ¿Es posible? Pinta de venir de una época futura tiene, desde luego. Ah, ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido antes, Damián? ¿Tú eres el que tenía Pokémon de Miraydon? Y también nos hablaste de sus formas. ¿Sabes algo más sobre esto? Vaya, sí que tienes buena memoria, tú. Está bien, supongo que tendré algo que contaros. Veréis, Miraydon se trata de un Pokémon que mi padre encontró mientras estudiaba la máquina del tiempo. Permítedme intervenir para aclarar un par de cuestiones. Profesor, mirad dónde es el Pokémon que le fue confiado a Milu. Es el primer Pokémon que conseguí traer desde el futuro con la máquina del tiempo, lo que sospechaba. Tras un exhaustivo análisis de sus patrones de conducta, así como sus datos genéticos, llegué a la conclusión de que no se trataba más de un aspecto futuro de Cíclicar. Un Pokémon que hoy en día... Cíclicar, perdón. Hoy en día nos sirve comúnmente como Pokémon-tura. Ahora que lo dices, sí que se parecen. Son muchos los Pokémon que han viajado en el tiempo hasta nuestros días. Pero jamás logré traer a más de dos especímenes de Miraydon a la época. ¿Cómo? ¿Dices que hay otro como él? Pues si son familias, es posible que el otro lo esté esperando algún día en el área de cero. Sería un reencuentro muy emotivo. Claro, si conseguimos reunirlo seguro que los dos se alegran un montón. Así que familia, suena bien. Adelante, Minu. Utiliza el panel de cierre. Y patatín, patatán. Perfecto. Todo pinta que tenemos que meternos ahí debajo. Quieres salir de la Poké Ball. Ah, cierto. Ya tampoco entendía ni que sería el futuro. El parque de la carrera con mi padre la trajo a casa. Tuve que prometor que no diría nada. Pero no un Pokémon salvaje. Ataco a Pokémon. Después de poco. Mira. Vamos a enfrentarnos a este y lo capturo. Para que lo vea evolucionar. Si te vienes conmigo, ¿verdad? ¿Verdad, amigo? Duduns, parce. Vente conmigo. Bien. Mira. Ahí está este. ¿Verdad? Nivel 60 ya, ¿eh? No. Onda tóxica. Qué perro, tío. No me lo envenenes. Bostezo. Nivel 60, ¿eh? No es mojo de pavo. La defensa ha aumentado mucho. Vamos a hacerle buena sombra. No creo que le mate, aunque sean 17 niveles. Tendría una segunda oportunidad que hay otra ahí al fondo. No se está moviendo. Se ha dormido. Está en rojo. Una ultra. No, tío. No, tío. Y se puede. No, tío. ¿Por qué ni te mueves? O caso, Vol. Por caso, Vol. Estamos en una cueva. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Glint Mora. Aprendí en maldición. Roca veneno. No esperaba yo un roca veneno, la verdad. Me falta la pre. Ese está ahí parado, clavado. Mira, hay la pre evolución ahí. Venga, vente. Venga, vente. Se ha ido. Venga, vente para aquí abajo. Mierda, contra ti no quiero. No tengo nada de eficaz, así que huimos. Va, mira. Tío. No quiere. Pues nada. Cataratas. No quiere. No. 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 Nos habrá que ir con cuidado, el profesor está justo en tu cabeza, está un poco más adelante, no queda nada para volvernos a ver. Muy bien, por mí no os preocupéis, será mejor que avancemos con cautela chicos. ¿Gusta creer que exista un lugar así? Quizá la historia acerca del tesoro sean ciertas, este sitio es como una especie de paraíso. Los extraños cristales de este lugar emiten una luz muy parecida a la teracristalización, este asunto me intriga mucho. Cuando lleguemos a lo más profundo lo entenderéis. Venga, no perdamos tiempo. Veo ahí un Deliver de estos tal. Veo varios así que no me voy a rayar mucho. Veo otro de esos ahí clavados en la pared. Vale. Perrosaco. Encanto. No quiero encanto. Pielo, agua, nada. Hielo, agua, realmente, tío. Dos honor ball por la cara. Dos honor ball por la cara. Ni ninguna pokeball, eh. A ver, escucho soniditos como que sí, pero va a ser que no. Mira, esta estaba aquí mega camuflada. Era alito hielo. Luego vivió durante un tiempo en el área cero, eso parece. Tendrá que recuerdo alguno. Aquí debe sentir como en casa. Gavite. No tengo cogido. Falta Garchomp, como no. A ver, vamos a ver que la están peinando. Bueno. Ese ya lo tengo. Pobrecito, me da pena. Tenemos que animarlo de alguna forma. No cambias nunca, me enfía. No cambias nunca, me enfía. Vale, la apruebo. Heidreion. Heidreion, un tanto especial. Heidreion, no. Ferrocuello. Ferrocuello. No se han esforzado mucho en los nombres, creo yo. Buf. Tajo aéreo. Vamos a luchar. Voy a hacerle bola sombra. No quiero hacerlo mucho. Al harito. Buf. Casi me lo mata. No es mal que se va a dormir ahora. Me baja el ataque especial, eso es una putada. Vale, eso es una mierda. Realmente. Y hago lanzallamas. Te voy a matar. Será cero. Joder. Lo mando. Tampoco nos salen más en... Tienen mucho. Tienen mucho. Tienen mucho. Buah, esto está mega roto. Aquí este sitio está hecho una ruina. Es como si algo estuviese arramblando con todo. ¿El qué? Saludos de nuevo. Uy, profesor, menudo susto. Mis disculpas. ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado. ¿Pero qué? Mis disculpas. 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 Saludos. ¿Pero qué diablos? Basta, qué mal rollo. Que el padre ya no existe. ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? No. Esto es raro de analizar. Es como si... Una broma, no tiene ninguna gracia. Qué mal cuerpo me ha quedado. Como que tu padre es el este, ¿no? Tu padre es el ordenador. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Disculpad por lo de antes. Se ha agarrado interferencias. Y un cuerno de interferencias. ¿Damián? Todas las tierras han sido deshacidas. Bajar a la parte más profunda de la zona cero sin demora. Se ha convertido en un robot del padre. ¿Eso es lo que estamos pensando todos? ¿O solo yo? Porque si es solo yo... Ahí lo dejo. Adiós. A ver. Aparece. 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 Por dios. rápido aparecer no voy a tener la santa vida de de encontrar otro así rápido no, ¿verdad? no ese ya lo tengo así que nada aquí ¿qué? no quiero volver arriba quiero volver a ver un Hydreion mira, ahí hay uno un ferrocuello de esos perfecto veloz bola a ver si esta vez tengo suerte no, tío nada un postezo y bozarrón bozarrón que me lo va a terminar matando me duerme venga un bola sombra que no le mate bien ahora no tienes disculpa ¿no? estás dormido en rojitos vale perrocuello atrapado Kirlia va a evolucionar agar de boar car de boar vale vale lanza llamas vete a la mierda no Gible no bueno vamos a hacer cajas tuturuturutu área de selección vamos otro más por nivel que es rápido vamos a hacer este porque creo que no va a ser rápido si no si no me entretengo si no me entretengo izquierda o derecha vosotros que haríais yo haría izquierda por los objetos porque ya he visto dos ya te tengo y ya te evolucioné no voy a ir por ahí detrás vamos a ir tirando hacia abajo porque si igual ponemos a Meuscarada y nos va dando algo de nivel ¿no? eso está no me quiero tirar aunque podría perfectamente a ver llegando abajo me tiene que salir alguno más ¿no? de los nuevos bolas sombra aquí pero me ha faltado una ¿no? creo que me ha faltado de la cristalización estas son las profundidades del área cero lo conseguimos ahora veremos si todas las leyendas acerca del tesoro son ciertas ¿qué tesoro? esos son solo fantasías que ponen en los libros de texto por tanto saludos de nuevo os felicito por haber llegado el edificio que tenéis ante vosotros es el laboratorio cero ¿usted se encuentra ahí dentro profesor? sí lo están engullendo los cristales los cristales que hay en el área cero albergan una energía muy peculiar pueden alterarse las capacidades de los seres vivos y mejorar el rendimiento de las máquinas es la misma energía que permite a los pokemon teracristalizarse ¿quiere decir que el edificio entero sea teracristalizado? Damián por favor estoy en lo cierto entonces al asumir que los orbes teracristal se fabrican con los cristales que hay en el área cero asumes bien aunque son pocos quienes conocen ese dato como habéis desactivado los cuatro cierres deberíais poder abrir la puerta al laboratorio no obstante tened presente que en cuanto lo hagáis liberaréis a todos los temibles pokemon que residen en el interior que mal suena eso estoy convencido de que los cuatro podréis hacerles frente vale vale no abráis la puerta hasta que os hayáis preparado bien no hay nada que temer para algo estamos miro y yo aquí ajá que gran alivio vale voy a hacer un picnic bueno le doy cura rápida cura rápida no se que ha gastado y cura rápida vamos a guardar y lo voy a ir dejando por aquí y ahora abro esto y sigo grabando vamos a guardar